qué tal chicos hoy vamos a preparar una bebida de café con leche clásica vamos a preparar un capuchino entonces para preparar un capuchino es muy sencillo vamos a seguir unos pasos súper súper sencillo lo que vamos a hacer es elegir una cápsula una cápsula de espresso en este caso yo elegido una con una intensidad de 77 este es el origen único colombia porque elijo una cápsula de intensidad 7 bien porque no quiero una cápsula de más intensidad porque estaría desaprovechando la con al mezclarlo con la leche ni quiero una cápsula con menos intensidad porque no me sabría el capuchino suficiente a café entonces vamos a hacer una cápsula de una intensidad media 7 8 6 algo así bien lo primero que vamos a hacer cuando cuando vamos nuestro capuchino va a ser preparar la leche porque porque es lo que más tiempo nos lleva entonces yo ya voy a coger mi leche cita y voy a llenar en el aerocinó en este caso lo mágico un aerocinó hasta la primera marca tenemos por aquí en la primera marca que la marca el cappuccino y lo vamos a llenar hasta por ahí pues yo voy a coger mi añadir mi leche aproximadamente hasta ahí lleno y una vez que lleno ya vamos a darle al botón y que la leche se vaya preparando solita ya estamos preparando la leche vamos a pasar con el café antes de preparar un café directamente a mí lo que me gusta es calentar la taza lo que hago es calentar la taza lo que pasa que me va a salir café del anterior entonces voy a echar un expreso sin cápsula aquí este primero para que me quite las impurezas del café anterior porque ese agua no veis que sale como más oscurita es porque eché otro café hace esta mañana entonces me ha salido un agua así que quiero que veáis me sale este agua entonces para no contaminar digamos el café que voy a preparar ahora me gusta sacarle ese agua ahora luego preparo un lungo para calentar la taza ahora lo que quiero hacer es calentar la taza por supuesto sin cápsula quiero echar agua caliente para que esta taza se me caliente un poquito que es lo que hago ahora con esto calentar la taza voy a dejar aquí un momentito el agua mientras que la leche sigue sigue espumando dejo por aquí este ya es un agua limpia ya tenemos una agüita limpia y me está calentando la taza una vez que ya tengo la taza caliente voy a abrir aquí que va a caer agua pongo mi cápsula de expreso no queremos una de lungo o ristretto queremos una de expreso ponemos nuestra cápsula cerramos le damos a nuestro botón de expreso ahora acaba de terminar nuestro fumador por lo tanto nuestra leche ya está lista vamos a hacerlo justo a la vez con este ritmo vamos a hacerlo súper bien va a estar bien calentito porque tanto la leche acaba de terminar como el expreso acaba de terminar siempre acordaros de sacar la cápsula que no lo he dicho en otros vídeos pero sacar la cápsula antes de retirar el café ahora ya ponemos aquí nuestro café lo voy a poner aquí si manchó que se vaya por ahí tenemos nuestra espuma hecha aquí tenemos la espumita hecha aquí tenemos nuestra espuma si está bien y como es un cappuccino yo me lo voy a poner con azúcar un poquito de azúcar le pongo mi azúcar y además le vamos a poner un poquito de chocolate un poquito de chocolate por encima me gusta ese saborcito que se mezcla así y ahora os muestro una cosa tan bonita y deliciosa ya simplemente mezclamos nuestro azúcar con nuestro chocolatito ahí encima escucháis la espuma está buenísimo y sobre todo muy calentado a mí me gusta calentar la taza para que salga bien caliente todo tanto la leche como el café así que nada si os ha gustado este vídeo le dais un like os suscribís y nos vemos el próximo un saludo y